bienvenidos a un nuevo vídeo para mochila negra en este vídeo vamos a aprender cómo usar el mejor programa para cortar vídeos este programa es impresionante en realidad es gratuito y no tiene publicidad lo que hace este programa es cortar el vídeo sin volver a decodificar qué quiere decir esto quiere decir de que simplemente lo que hace es dividir el vídeo los otros programas que sirven para recortar vídeo lo que hacen es lo recortan sí pero vuelven a decodificar lo vuelven a comprimir o descomprimir el vídeo que sucede si es que nosotros utilizamos programas que vuelven a decodificar el vídeo al momento de cortarlo sucede de que van a tener que demorar mucho en hacerlo van a consumir los recursos de nuestra computadora y va a ser un poco tedioso nosotros muchas veces queremos simplemente extraer una parte de un vídeo simplemente queremos eliminar una parte de un vídeo pero no queremos que se comprime el vídeo no queremos que se vuelva a decodificar no queremos que se vuelva a convertir nosotros simplemente queremos extraer esa parte del vídeo o eliminar esa parte del vídeo y para eso está este programa que se llama los los les cut que es un muy buen programa para cortar vídeos yo creo que este es el mejor programa para cortar vídeos es impresionante en realidad un vídeo largo por ejemplo de una hora o de 30 minutos y quieres extraer 15 minutos simplemente lo hace en el acto bien entonces vamos a empezar con el vídeo tutorial lo primero que vamos a hacer es ir a este enlace el enlace principal del desarrollador del programa y lo que vamos a hacer es ir a la sección de descargas que está en la parte inferior como pueden ver aquí tenemos que tiene las opciones para mac para windows y nosotros vamos a dar clic en donde dice windows aquí como pueden ver y vamos a descargar el punto exe damos clic en exe para que comience la descarga la descarga ya comenzado este programa no es instalable simplemente vamos a ejecutarlo y listo en este momento les voy a mostrar cuál es el procedimiento para recortar vídeos muy bien la descarga ya ha terminado el programa pesa 100 megabytes no es un programa tan liviano pero lo compensa mucho con las opciones que tiene y la velocidad con la que hace los recortes de los vídeos vamos a abrir entonces este programa dando clic en el nombre del archivo la primera vez que abrimos el archivo puede este programa a tardar un poco ya que empieza a desplegar los archivos temporales y todo lo demás hay que tenerle paciencia por favor muy bien ya tenemos el programa aquí voy a maximizar lo aquí está el programa el programa está en inglés pero es bastante fácil de usarlo para agregar un vídeo vamos a donde dice file en la parte izquierda superior luego vamos a dar clic en open y vamos a agregar el vídeo que en este caso es el que hice vídeo largo lo vamos a ver muy bien ya lo agregó como pueden ver en la parte derecha superior tenemos que el vídeo dura una hora con 22 minutos es un vídeo bastante largo y yo quiero solamente que dure una hora así que voy a recortar no los últimos 22 minutos en la parte inferior me ubico en la barra morada y como pueden ver mientras muevo el mouse el contador de minutos se mueve también voy a moverme hasta llegar al minuto 60 listo aquí tenemos el minuto o bueno la hora voy a ubicarme en la hora exacta ahí está y doy clic una vez que doy clic puedo dar clic en esta manito como pueden ver una pequeña mano para decirle que quiero que se recorte si lo doy clic en la manito de la derecha le digo que quiero que se recorte todo el segmento de la derecha si doy clic en la mano de la izquierda le voy a decir que se recorte todo lo que corresponde a la izquierda entonces en este en este caso yo quiero eliminar los 20 últimos minutos así que vamos a dar clic en el icono de la manito de la derecha clic ahí y toda esa parte se me va a eliminar como puedo saber si se va a eliminar pues aparece un icono de un tacho de basura en esa sección qué pasa si yo quiero eliminar los cinco primeros minutos hago lo mismo me ubico con el mouse hasta que el contador se coloque en el 5 presionó y en este caso nuevamente doy clic en el icono de la manito y ya está entonces ahora simplemente vamos a como pueden ver vamos a eliminar los primeros cinco minutos y vamos a eliminar los 20 minutos últimos una vez que ya hayamos tenido configurado todo como corresponde simplemente vamos a dar clic aquí donde dice export el botón export está en la parte derecha inferior damos clic ahí y aquí me sale algunas opciones que tengo que tener en cuenta me dice que va a ser exportado con el formato mp4 es el mismo formato con el que yo he encargado el vídeo aquí no hay que modificar nada por favor porque si no el programa va a decodificar todo nosotros no queremos que lo decodifique no queremos que lo convierta simplemente queremos eliminar esas secciones del vídeo donde quiero guardarlo lo voy a guardar en la misma carpeta donde está el vídeo y con qué nombre quiero guardarlo este nombre se va a asignar automáticamente yo también voy a dejarlo eso por defecto en realidad todo lo que aparece aquí lo vamos a dejar por defecto y vamos a dar clic nuevamente en el botón de exportar que aparece en la parte derecha inferior la música y vamos a ver miren esto no voy a recortar el vídeo no voy a editar el vídeo van a ver cuánto es que demora en hacer el recorte está cargando 11% 18% 30% 40% ya vamos por un 70% y listo ya ha terminado de trabajar no demoró ni siquiera un minuto si utilizamos otros programas para cortar vídeos estos programas tardan dependiendo de la duración del vídeo tardan entre 15 20 minutos hasta una hora no y este programa simplemente tardó menos de un minuto es impresionante así que le recomiendo para mí este es el mejor programa para recortar vídeos pero vamos a ver el resultado final nos vamos a la carpeta de descargas y como pueden ver aquí tengo el vídeo original y aquí tengo el vídeo recortado y este vídeo obviamente va a durar ya menos de una hora este vídeo va a durar 55 minutos como pueden ver acá el vídeo original duraba una hora con 22 minutos bueno eso sería todo en este vídeo gracias por el vídeo no se olviden dejar un comentario darle me gusta y compartir en las redes sociales para poder seguir creciendo por favor también suscríbanse porque eso ayuda mucho a mi canal gracias hasta la próxima